Si aún no te pagan el aguinaldo te decimos qué puedes hacer o a dónde te puedes dirigir para reclamar el pago. Este miércoles 19 de diciembre es el último día que tienen los empleadores para pagar el aguinaldo correspondiente a los trabajadores, de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo. El artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo marca que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicio, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste. De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o Proceded, las personas trabajadoras cuya relación de trabajo termine antes de dicha fecha, el aguinaldo proporcional les deberá ser pagado al momento de la terminación de la relación laboral como parte de su liquidación o finiquito. Pero, ¿qué hacemos si no lo recibimos? ¿Dónde denunciamos? En caso de que no reciba el aguinaldo antes de que termine este día o esté incompleto, deberá hacer una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y tendrá un año para hacerlo a partir del 20 de diciembre. ¿Qué es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo? ¿Qué es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo? www.gob.mx.proceded, así como de manera personal en cualquiera de las 48 oficinas de Proceded en todo el país. La empresa o empleadores que incumplan con el pago pueden hacerse acreedor a una multa que va de los 50 a los 5.000 salarios mínimos. Punto. Todos los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta o eventuales, tienen derecho al pago de aguinaldo. ¿Qué es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo?